Tenemos que buscar la austeridad, comprar lo que necesitamos La banda le dice que todo lo que hace, que todo lo que hace, que todo lo que hace está mal Y lo vuelve a hacer El pueblo le dice que todo lo que hace, que todo lo que hace, que todo lo que hace está mal Y lo vuelve a hacer Él echa muchos choros y por eso ¡Nada le sale bien! ¡Si rifa el avión! No compran boletos Si anuncia dos bocas, se empieza a inundar Si se hace el tren maya, destruye la selva Mejor que se aplique y se ponga a gobernar Y la banda le dice que todo lo que hace, que todo lo que hace, que todo lo que hace está mal Y lo vuelve a hacer La prensa le dice que todo lo que hace, que todo lo que hace, que todo lo que hace está mal Y lo vuelve a hacer Él echa muchos choros y por eso ¡Nada le sale bien! Ya tenemos zapatos, pues ¿Para qué más? Si se hace el austero Sale lo de Houston Y de Santa Lucía nadie quiere volar Los medicamentos no van a llegar Mejor que se aplique y se ponga a gobernar Y la banda le dice que todo lo que hace, que todo lo que hace, que todo lo que hace está mal Y lo vuelve a hacer El pueblo le dice que todo lo que hace, que todo lo que hace, que todo lo que hace está mal Y lo vuelve a hacer Él echa muchos choros y por eso ¡Nada le sale bien! En la armónica, el rey de la saliva El maestro Gatel ¡Jajaja! En la guitarra, el virtuoso de la uña ¡El maestro Bartek! Le mandaremos un saludito ¡Que les oiga hasta el Zócalo! ¡Que les oiga hasta Palacio Nacional! ¡Que les oiga hasta Palacio Nacional! No repitas lo que escuchas, ya te explicaron que es el poder, cómo se consigue el poder, cómo se conserva el poder, pero sobre todo, cómo se pierde el poder.